Buenos días, mi amor. Porque él le está explicando a Mercedes Vargas, porque ellos hay un pago por el Banco Mundial, él está explicando una explicación muy importante, muy importante, que ella robó, ¿verdad?, en Santo Domingo y no le hicieron nada. Pero ella en Estados Unidos está anunciando un pago por el Banco Mundial y que allí sí que eso es penado. Aquí eso no es relajo, no es como en Santo Domingo, que en Santo Domingo lo que hay es que tú cruces ese aeropuerto, lamentablemente, lamentablemente, y ahí está explicando que el pago que hay, que el pago que hay por el Banco Mundial, que la única que tiene ese banco es Mercedes Vargas, ¿ah?, y para quién trabaja, para quién trabaja ese señor, para Mercedes Vargas, o trabajaba, porque él la está aconsejando, él la está aconsejando, que tiene más tiempo aquí en Estados Unidos, y él la está aconsejando, que no venga con cuentos, porque ella no le va a ir bien, no, a ella no le va a ir bien, a esa banda no le va a ir bien. Pues yo, yo creo que la explicación tuvo excelente, ahí, sin mi sangre, mi gente, ni nada de eso, si no, sin emocionalismo, se lo explicó, como si, para que ella lo entienda, como si tuviera cinco años, con una explicación exacta, con lo que ella está bregando, está bregando con Estados Unidos, bueno. Agustín, yo veo predicadores en los altares, cuello blanco, que predican con una unción, y siempre están en victoria, porque tienen la barriga alta, pero muchos de los miembros de la iglesia, cuando vienen bien, no tienen para comprar una patilla, y va como dice usted, usted está trabajando con el Eterno, porque alguien también le estaba sufriendo sus necesidades, pero si usted no había encontrado una mano amiga, económicamente, que le supliera su necesidad, y usted no estuviera diciéndolo así, usted me entiende, porque yo he vivido todo este mundo, yo he vivido todo el mundo, todo el mundo, yo le veo menos el mundo de la droga, y el alcohol, y la prostitución, pero respecto a eso, así cualquiera sigue confiado, si alguien lo está aliviándole, la pena económica, y la vaina, pero, gloria a Dios, dele payaso, pues funciona, la de nosotros, los incrédulos, la que no vemos nada, el labio, la Biblia dice, que no trabaje, que no coma, oíste, ya mismo se declara pastor, mira que te lo estoy diciendo, apunta la fecha, ya mismo se declara pastor, porque es lo que anda buscando, es seguidores aquí, es lo que anda buscando seguidores, porque él puede trabajar ahí de todo, y porque tiene que mencionar a Dios, dime, yo estoy aquí haciendo pateles, para la gloria y honra de Dios, trabajando, porque yo sí que estoy trabajando, él no, él tiene tiempo, que lo están manteniendo, tiempo, trabajando para el eterno, sí, 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 diablo aqueroso, trabajando para el eterno, así sí es bueno, yo no, yo no estoy trabajando para el eterno, por eso Dios no me mantiene, no manda a alguien, para que me mantenga, así sí es bueno, claro, trabajando para el eterno, pero lo más bueno, que yo tengo algo aquí, y el tiempo, a mi favor, ay papá, tú eres grande, a mi favor, el tiempo, ay padre, ah, pues yo me voy a sentar también, yo estoy trabajando con el eterno, sí, sí, mi hijo, sí, bebé, ya mismo se declara, pastor, ya mismo, está haciendo su local y todo, está buscando aquí, seguidores, en, en, en estos chats, en estos chats, y no se le va a dar, no se le va a dar, no se le va a dar, esos quiocos, esos quiocos, cuando no son puestos, pues Dios, no se dan, muy buenos días, familia Rosario, su primer molleto de este lado, siendo hoy, jueves 28, de diciembre del 2023, bueno, este mensaje va para todos los guerreros, que no se desenfoquen, en pleito, aunque a veces hacemos nuestra, nuestra crítica, o damos nuestra opinión, pero todos sabemos, que tenemos que ir masivamente, a la fiscalía, este 15, este 15 de enero, del 2024, señores, es uno de los días, más importantes, de esta familia, para, que de ahí en adelante, se determine, si el doctor, Johnny Portorreal, realmente, es el hombre, que muchos portorrealistas creen, aunque ellos, están conscientes, que él no ha actuado, de una manera ética, pero, este es el momento, donde nosotros, nos vamos a dar cuenta, quien es quien, otro punto, que yo estoy viendo aquí, una pelea de, posiciones, señores, parecería ser, que todo lo que, se está haciendo, en estos grupos, que están trabajando, con abogados, están buscando, el 50 más 1, para liderar, cuando el abogado, sea condenado, aparentemente, eso es lo que se está, visualizando, y, el que tenga, el 50 más 1, va, a buscar, o tienen sus abogados, ya, en stand by, para, que ellos trabajen, en ese punto, voy a hacer, un segundo audio, Agustín Rosario, y el pago, me fui a Israel, con mis cuartos, preocúpate, por tu embuste, de decir, que Dios te habló, y que había un pago, y que estaban, llamando de los bancos, mentiroso, no te preocupes, de que yo fuera a Israel, preocúpate, por ser el bolero, fallido del 2023, y de hacer, quedar mal a Dios, que Dios te habló, el diablo, también sabe Biblia, creo que te faltan, una docena de tornillos, tú quieres dirigir, a Dios, y Dios no te hace caso, Agustín, donde está el pago, donde están, los llamados del banco, ya lo había dicho, ahora es para enero, después para febrero, después para marzo, después para abril, después para mayo, después para junio, después para julio, después para agosto, después para septiembre, después para octubre, después para noviembre, después para diciembre, y después para enero de 2025, feliz navidad, próspero año 2024, boleto mentiroso, at, doctor Ramón Murray, ph, d, th, d, f, d. f, ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? ¿Qué papeles? yo tengo un papel o mandando el papel suyo no sé cómo está costado todavía doña minga amanecían bien ustedes todos los primos yo no me acuerdo si fue ahí que yo le mandé una vaina aquí hay tanta persona inteligente familia pero realmente no encontramos en quien creer yo tengo plena confianza en agustín te dirá pero agustín en el burgo agustín no tiene nada que dar agustín es un tipo arrancado que cuando viene a vecino le dan el pan no puede comer pero jesús usó dios usó lo más meneteroso lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios entendidos si don guillermo porque tienen ejemplo dos o tres empresas don guillermo claro está la señora también este mercedes varga una persona poderosa dice que del ochenta y pico ya millonaria realmente personas con conocimiento así tan amplio porque en otro tiempo dejaron a tanto infelice pasando hambre porque me pregunto yo porque es tan inteligente gente estudiada gente que se sabe en dos o tres idiomas entonces porque dejaron tanto infelice pasando hambre ya que puerto real vino y lo desangró también ellos usaron una manipulación para desangrarlo también para acabar de matarlo dejando a personas pasando hambre el día entero porque tenía mi peso tenía un mil quinientos lo cambiaron en dólares para mandarlo para allá hay bufé de bufé de abogados se lleva 90 mil dólares tenemos 20 ya tenemos 20 mil dólares más faltan ya 60 70 ya tenemos 40 más faltan 50 mil dólares pero en ningún momento se retrataron y se devolvieron para atrás y reconocieron que estaban actuando mal sino que siguieron que siguieron y siguieron hasta oprimir la familia y hubieron familias que dijeron mire de mejor pasar hambre por un rato que pasar hambre por la vida entera porque hambre que esperas altura no es hambre y depositaban hasta 500 pesos también peso que tenían para comer lo depositaban para que se diera este asunto porque ya si era verdad que encontramos gente seria señor reprenda al diablo bien molleto le voy a concluir con esta locución porque hay que ser entendido y para nosotros mostrar nuestro ejemplo para nosotros no causarle una mala impresión a alguien debemos dar el ejemplo sabemos que está en su trabajo y bastante minutos hemos hablado y pagamos como 13 minutos creo en la llamada pero le voy a concluir con la parte más importante mire hacer ver mal a quien está bien hay que hacer una trama para eso y esto es lo que se ha hecho con la señora mercedes valga no sólo con ella es con la familia rosario completa porque la que está ahora mismo buscando que las cosas se aclaren a través de la justicia es ella y no hay una forma de usted derribar un cuerpo si primero no le da a la cabeza y es por esto que yo traía y he traído que la biblia hay que escudriñarla porque para derribar el pueblo filisteo primero se derribó a golea y para derribar a golea se derribó la cabeza de golea así que yo espero que usted comprenda lo que le quiero decir escudriñar las escrituras es dar sabiduría y entendimiento al hombre para manejarse en el mundo terrenal animal y diabólico ya que la sabiduría de dios sobrepasa todo entendimiento porque el mismo dice porque mi pensamiento no son como los tuyos porque mis caminos no son igual al tuyo y así como son los cielos más altos que las nubes así son mis pensamientos y como son las nubes más altas que la tierra así son mis caminos porque fíjense que las nubes andan en el aire nosotros estamos aquí en la tierra es difícil trillar ese camino de la nube así son los pensamientos y los caminos de dios como el cielo y como las nubes así que molleto aquí para nosotros entender que aquí hay una trama tenemos que tener el conocimiento espiritual de dios y el que no tiene se maneja con sabiduría con criterio con prudencia no ha anunciado la señora mercedes vargas jamás un pago ella ha dicho las cosas van a estar muy bien para la familia rosario y cuando ella habló de que iba a haber una entrega se estaba refiriendo al nezara cesara que también a eso le está haciendo una competencia lo que es la élite del mal porque es batallando contra todos los algoritmos que existen en todos los tipos de sistemas de red porque esto viene virtual y por eso se llama qfs quantum financial system un sistema financiero cuántico esto es lo que está sucediendo es por eso que hay una guerra y la señora mercedes vargas está involucrada porque está batallando buscando esta solución por esta vía que es la que viene y lo que viene en el pequeño porque es mundial pero en cuanto a lo que puerto real nada tiene que ver con ese quantum financial system sino que tiene que ver por qué lo trajo y no lo entregó que es diferente dios le bendiga dios le guarde y en fiscalía el día 15 aquí hay tanta persona inteligente familia pero realmente no encontramos en quien creer yo tengo plena confianza en agustín te dirá productiva del burgo agustín no tiene nada roberto dios te bendiga un abrazo lo que sucede con agustín agustín es un hombre de dios agustín está conectado con el cielo no con la tierra y recibe información del cielo lo mismo sucede en mi persona ustedes ven que no me ven mucho en los chas no me ven hablando no me ven discutiendo y con nadie porque cuál es la razón la razón es que ya dios habló conmigo sobre eso ya yo no tengo que estar hablando con nadie porque ya dios habló conmigo y ya yo espero ya es la respuesta de dios dios le bendiga un abrazo familia estoy escuchando muchísimo audio ahí que están tirando que uno están ya obsoleto tienen idea hablan de cosas pasadas cosas que no traen nada bueno para para el futuro que se espera y ese futuro es conseguir en nuestra herencia por lo tanto familia yo le pido por favor que tratemos de hablar cosas positivas para nuestro caso cosas que a uno le despierten su mente cosas nuevas ideas nuevas porque ya todos tenemos conocimiento de todo lo que ha pasado porque lo hemos pasado en carne viva todo familia todos sabemos aquí como siempre le digo en los sábados cuáles son los culpables y cuáles no son los culpables aquí los culpables son pocos los número uno son pocos y todos sabemos de dónde vienen que de la central de derechos la comisión vieja de familia el grupo de mercedes y frenar todos esos grupos que cuando yo me refiero a grupos me refiero a los dirigentes de los grupos trabajan en conexión todos 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 son un mismo equipo y si ustedes lo escuchan que se dicen de todo pero es mentira es mentira ese es un equipo y ese equipo trabaja para la parte negra estoy hablando de grupitos que fueron a buscar nuestro dinero que si ustedes ven lo ven por ahí lo van a ver con todo eso mafioso que muchos están presos y otros andan sueltos por ahí y son cosas que todo el mundo conocemos por lo tanto no viene al caso estarse peleando por eso sino concentrarnos bien en lo que tenemos que hacer ¿qué es lo que tenemos que hacer? fiscalía juicio de fondo el día 15 de enero recuerden que faltan poco tiempo poco tiempo porque ustedes ven que faltan 15 días pero 15 o 17 días se van de una vez pasan rápido y lo agarran a uno de sorpresa aquí dice hay uno le voy a hacer otro audio hoy observando que un remanente poderoso el que no se ha apartado detrás de la de la de licor de las envergonzadas yo bueno déjeme sonreírle un ratito porque en verdad lo que le voy a decir lo siente mi corazón a mí no me gusta estar solo yo creo que eso no es un delito ¿verdad? fue lo único que Dios hizo que no era bueno a usted yo creo que a usted no le gusta estar solo si yo estoy solo yo le digo a mi Dios papá Dios no deje que yo esté solo porque si estoy solo me siento mal un hombre en soledad una dama en soledad eso es triste no es bueno que el hombre esté solo y fue lo único que Dios hizo mal ese es mi mal si usted quiere creerlo usted lo cree si usted no lo quiere creer su criterio es personal eso es algo suyo usted no lo crea pero esa es mi forma a mí no me gusta la soledad bueno yo sé que a usted tampoco cuando usted está solo o está sola usted se siente hay un momento de soledad triste que lo hace sentirse un poquito difícil la vida ok hoy nosotros estamos enfocándonos nos vamos a enfocar en dos áreas bíblicas aunque le hemos mencionado varias más hay un pastor para usted que le promete que si usted está con él nada le va a faltar salmo 23 él dice que en lugares de delicados pastos los hará descansar que justo agua de reposo lo pastoreará y que él confortará su alma y que le va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre y puede ser que usted vaya que tenga algún momento que usted ande por valle de sombra o de muerte pero él le dice aquí que no te mamará alguno porque él le promete que va a estar con usted él dice que su bar y su callado le van a infundir aliento y adereza mesa delante de usted en presencia de sus angustiadores y que él unge su cabeza con aceite y que su copa va a estar rebosando y que ciertamente usted con sus ojos va a mirar las recompensas de aquellas personas ¿por qué? porque la misericordia le van a seguir a usted todo lo de su vida y él le promete que usted va a vivir en su casa por largos días cuando se trata de largos días usted se da cuenta que son mil años que usted va a vivir en la casa de Jehová allí en el cielo mira años Apocalipsis 20 tiene la respuesta de esto de esto que yo estoy diciendo yo no hablo sino con la Biblia ¿imperfecto? no, no hay personas perfectas yo tengo mis imperfecciones pero antes de hablar una mentira prefiero ir a la muerte porque yo no quiero ser hijo del enemigo malo y Juan en el capítulo 8 versículo 44 dice que el padre de la mentira es Satanás y cuando usted habla mentira entonces usted se convierte en hijo de Satanás le pido a mi Dios que si en algún momento lo hable alguna mentira que mi padre se le tiene que me perdone porque yo no quiero ser hijo de ese pájaro yo quiero ser hijo de Dios del padre de la verdad santificalo en tu verdad tu palabra es verdad Juan 17 17 ok seguimos ahora yo sé que estamos jodidos ahora yo he caído en cuenta después de escuchar ese audio que esta familia no se merece este pago debido a que esta familia es lo que se pasa chinchando y chileando y portándose mal porque esta familia necesita llegar a la perfección para poder recibir su bendición bueno ahora yo acabo de cubrir que nuestro Dios o será tu Dios o el Dios de ustedes es un Dios vengativo no porque necesitamos estar en la perfección para recibir el dinero de la familia señor dejémonos de palomería ustedes saben que aquí si ha habido un dinero no es no lo ha recibido la familia no es porque Dios se lo ha impuesto de que para que se lo ha puesto para que nosotros no lo recibiéramos lo ha hecho el hombre oh Dios ve acá usted ha visto que Dios es un Dios de causar sufrimiento al ser humano ve acá Dios sabe que nosotros no somos perfectos pero venga calle que estamos locos ahora no volvimos a Porto que no nos merecemos esto porque la familia de Rosario se ha portado mal pero señores pero aquí no va a haber perfección nunca aquí van a haber buenos malos criminales pilla y mame y zapote es más voy a decirlo pilla mame y zapote para los que piensan así pero si esperando que seamos perfectos podemos tener por seguro que nunca lo vamos a tener porque perfecto uno solo y es Dios nadie sobre la tierra es perfecto nadie todo tenemos de perfecto cosas que no son perfectas si es que si esperando la perfección entre todos podemos soltar la toalla porque la perfección entre nosotros no existe perfecto solamente es Dios y que Dios le bendiga amada familia mi primo querido Nelson díganos cómo hacerle llegar las documentaciones y mi tía quieren saber cómo hacerle llegar esos documentos y también para mi familia inmediata que somos muchos así que somos un ejército así que ya usted sabe mi primo todos estamos con ustedes así que adelante ni un paso atrás y no le hagamos caso a ninguna de estas estos chihuahuas que están saliendo a ladrar porque no quieren que la familia reciba sus bienes y que la verdad salga a la luz y esa fiscalía ese caso que está en la fiscalía es una pura falacia una pura un puro engaño a la familia a abuso que están haciendo y usted cómplice de esas cosas Mercedes Vargas porque usted ni siquiera se presenta ahí cuando van a la fiscalía y siempre reenvían y reenvían y reenvían y reenvían y los que dicen que van a hablar y que van a decir todo lo que hacen es huir como gallina el día de que tienen la cita ahí y no no aparecen tampoco y eso es un relajo lo que tienen ahí un abuso con la familia y por eso y nosotros lo sabemos eso por eso nosotros en el caso de allá no aportamos porque nosotros no vamos a aportar para que ustedes sigan engañando a la familia porque nosotros sabemos que de allá no va a salir nada hasta que este caso aquí sea que coja la rienda de allá para hacer justicia a todo eso delincuente de República Dominicana y de eso no vamos a encargar pero vamos paso a paso pero con Dios por delante la justicia va a llegar a República Dominicana también eso no vamos a encargar eso no vamos a encargar